A sus 47 primaveras, Ana Bárbara luce un cuerpo de absoluto escándalo. Su último video bailando en un minitope y leggings demuestra que los años, recién cumplidos, por cierto, no pasan por ella. Divertida, tiracharecha y con un movimiento de caderas que nada tiene que envidiar al de Shakira, la actriz mexicana dio la bienvenida al fin de semana bailando de lo más sensual. Su publicación le ha costado piropos de todo tipo que admiran, además de su arte, sus increíbles curvas. Ana Bárbara está dichosa. Esta semana cumplía años y la avalancha de mensajes y felicitaciones que recibió la dejaron al borde de las lágrimas. Muy emocionada, agradecí a todos, familia y seguidores, por tanto amor en dos emotivos videos donde solo tiene palabras bonitas para su gente. Aunque sin duda, los mensajes que le llegaron directos al corazón fueron los de los hijos de la fallecida Mariana Levy, Paula y Emilio, a quienes cuidó y crió en su ausencia, tras su romance con el Pirú, padre biológico de los niños. Hoy es el cumpleaños de una gran mujer, mi amiga y mi madre. Yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida ciertamente es un milagro. Mujeres hay muchas, madre solo una y como tú ninguna, escribió Emilio en una foto donde la cantante aparece rodeada de sus hijos. Actualmente vive enamorada nuevamente de Ángel, su novio 15 años más joven que ella. La vida le ha dado motivos para celebrar y por eso no tiene reparo en regalarnos estampas como la de este baile que dejan bien claro que la edad es tan solo un número. Estás bárbara. 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 Estás bárbara.